¡Calabro! Aquí estamos, Lanata, aquí estamos. Bueno, tenemos momentos sucesos del fin de semana. Sí, su momento suceso express, Lanata. Si los edité cortitos al pie, no sabe. Bien, arrancamos por el principio. Susana Jiménez no perdona a Rovira Alta. De ninguna manera, no, ahí no. Con el tiempo que pasó. Pero hay cosas que no prescriben. ¡Eh, Lanata! Usted ha dado la tecla. Esta declaración fue en Más Caras, el programa de Maulleri en NetTV. Si quiere, escuchamos a Susana y después le cuento una anécdota que no sé si es muy conocida, sobre cómo terminó la historia con la jueza que intervino en el divorcio entre Susana y Huberto. Escuche. Nunca lo perdonaste, ¿no? ¿Cómo lo voy a perdonar? Vago de mierda, nunca trabajó en su vida y a mí me sacó diez palos. Bueno, perdés. Perdés. Me encanta porque Susana aclara. Igual en ese momento Lanata le diría que era lo mismo, que fueran verdes, no fueran verdes. Uno a uno. Eran uno a uno. Diez palos eran diez palos. No, claro, eran verdes. Claro, sí. Eran verdes y no eran verdes a la vez, pero eran verdes. Eran verdes, sí. Incluso le digo que el folclore de tribunales dice que no fueron diez palos, que fue un poquitito más. Y palos quedaron firmados, digamos. Claro, exacto. Pero por lo menos once quinientos es lo que registra la crónica judicial de la época. Y de hecho, en ese momento, Susana estaba haciendo teatro. Vio que es normal que a una, cuando es una estrella, la esperen a la salida del teatro. Y un día, entre la gente que la estaba esperando para sacarse una foto, ella posa muy amablemente con una señora muy bien puesta, muy atildada, muy perfumada, preciosa la señora. Y una vez que se saca la foto, esta señora le dice, ¿vos te acordás de mí? Y Susana le dice, no, no me acuerdo. Yo soy la jueza que interviene en el divorcio con Huberto. Pero la que... ¡Eso! Es lo que le dijo. Si sabía, no me sacaba la foto. Se pa lo y medio lo dice. Y encima te da la cara para venir a pedirme una foto, por favor. Igual la ley es la ley, la nata. No sé usted qué opina. Y sí, ¿qué va a ser? Es así. Pero bueno, es verdad que Huberto, laburar, no sé, no lo quiero prejugar al hombre. Pero por lo menos hasta que se divorció de Susana, no sabíamos que hubiera tenido un trabajo... Fui virgen. Virgen, absolutamente. Después compró algunos campos. Bueno, ya con 10 palos en el haber es más fácil hacer como que uno labura. En el puesto número 2 tenemos a la otra diva de la televisión, la reina madre, diría G.G. Helblom, que recordó su aniversario de bodas. Escuche la nata. Mañana es aniversario de casamiento mío. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? ¿Número? ¿Y cuánto? No sé, pero me casé en el 46. Dos padrinos fueron Mariano Moreno y Sarmiento. ¡Reina! Sarmiento y Sarmiento y Sarmiento, me gusta. Sarmiento y Sarmiento y Sarmiento. ¿En el 46 te casaste? Yo me aplaudo, mi chiste. ¡Bravo! Ahora, qué mesa floja, la nata. Era para estallar. Era para estallar en un aplauso. Era para Standing Ovation. Esos invitados estaban más muertos que vivo, con Baracia a la cabeza, Arus y todos los que estaban ahí. La verdad, la señora Mirta Alegrán hace semejante chiste, se aplaude y de pie. Y en el puesto número uno, la nata. Lo mejor, lejos de este fin de semana en redes, que fue la discusión amistosa, amigable, entre un desconocido Reinaldo Siete Cases y un desahuciado. Ay, ese muchacho, estará bien ese muchacho. Le voy a preguntar a Ángela Lerena, si está bien. Un desahuciado Alejandro Berkovich. Le hice un compilado, fue más larga la discusión. Las caras de Tenenbaum eran para alquilar balcones. Y creo que el compilado quedó hermoso. Escuche. Ahora, algunas de las cosas que mi ley implementó, ¿no había que hacerlas? Este siete casi. Parar de emitir a lo loco, bajar el déficit fiscal, bajar el gasto público en los niveles que estaba, que eran delirantes. No, Rey, no. ¿Vos seguirías emitiendo, seguirías...? No, pero no tengo por qué entrar en esa discusión. Es lo mismo que discutimos en la reforma laboral. No, pero no es así. No, pero no es así. Es que la concesión que representa que vos, con lo ícono progre que sos, digas que hace falta hacerlo. Yo quisiera ser un ícono progre. Sí, claro que mi pensamiento es progresista. Como es progresista, trata de darse cuenta que lo que se estuvo haciendo en los últimos años, sobre todo con el kirchnerismo. El desastre en tarifas, el desastre con los subsidios, el gastar guita que no había, el hacer el Estado ineficiente. No se puede obviar, porque explica mi ley. Es terrible, es una derrota epocal, que vos digas. No, de ninguna manera. Hay que revisar. Diez años mayoría en el Congreso tuvo el kirchnerismo. Diez años. Y no modificó sustancialmente nada. Dios mío. No me digas que esto no es hermoso, Lanata. Qué beleteo el de 7K, ¿no? 7K sí está cooptado por las fuerzas del cielo. Lo han cooptado, lo han abducido. Para mí está como en un plato volador. ¿Icono progre a mi leyismo explícito? Sí, igual me encanta cómo se hace recargo de que es un icono progre. Yo, ¿podría ser algún día un icono progre, Lanata? No, usted está en otro lugar. Sí, pero tiene que laburar mucho. Sí. Sí, para otro lado. Parece que tiene un largo guiante. No, no, para ser icono progre tenés que no laburar mucho. Ah, bueno. No, bueno, ha laburado 7K. Después cada uno hace su juicio de valor, pero laburar ha laburado. Bueno, hermoso. Después le chequeo... Cuéntame, ¿cómo hace este desfe para hacer una promo de Survivor sin Marley? Pero no es el programa de Marley. Lanata, esto es hermoso. Esto es hermoso porque, supóngase, yo sé que no es lo mismo porque una cosa es un programa donde hay un reality de participantes y los participantes tienen protagonismo, por supuesto, no es lo mismo que PPT, que uno dice PPT y dice Jorge Lanata. Pero supongamos, porque de hecho Marley es una figura. ¿Alguien puede dudar de esto? Un icono progresivo. Es un icono progre, definitivamente. Bien, progre no sé. Es un icono televisivo. De eso no tengo dudas. Si yo le pregunto a usted Lanata en la única promo que hay rodando en Telefe para Survivor, que va a salir después de Gran Hermano. Póngale 15 de Julio. Sé que se están peleando de Brito y del Moro por si va a haber repechaje o no en Gran Hermano porque del Moro dice que no, de Brito dice que sí, uno le porfía al otro. Es hermosa esta guerra. Yo creo que debería haber repechaje solo para que tenga razón Ángel de Brito. Me encanta. Pero bueno, más allá de eso, hay una promo al aire que tenemos la cortina musical de la promo. Usted seguramente se preguntará qué corno tiene que ver. Imagínese imágenes de selva, de gente... ¿Esto es Mayway? Mayway, sí. ¿Con Survivor? Con Survivor. Porque para sobrevivir hay que hacerlo a mi manera. Ah, a la manera de Marley. A la manera... Más o menos. Si yo le pregunto a Lanata Marley como conductor de Survivor, ¿cuántos planos solo, solo, con estelaridad, tiene en una promo de... ¿Cuánto tiene Chroma? Más o menos 50. 50 segundos. 15. No, Lanata menos, menos, menos. Dos. Menos Lanata, menos, menos, menos. Menos de dos. Sí. ¿Aparece? No, Lanata, menos, menos, menos. No aparece. Cero planos solo, Lanata. El único plano que pesqué y les juro que la vi 300 veces. Pobre Chroma, lo tuve hasta las 6 de la mañana revisando la promo. Cuadro por cuadro. Una cosa impresionante. El único plano es el que le mandé donde lo que uno ve es... Lo estamos viendo en... Lo estamos viendo en el streaming. Le cuento a la gente que no lo está viendo. Uno ve un muchacho tirado en el barro como que quedó empantanado en alguna prueba de supervivencia. A Marley lo vemos sobre el ángulo izquierdo de la pantalla, de perfil y con un look dudoso entre Doctor Chapatín... No sé. Es como que cuesta reconocerlo porque es un plano abierto donde se ve de Marley casi que desde la rodilla para arriba. Esto es lo único que verá de Marley en la promo de Survivor, Lanata. Se había dicho. Sí. Nada. ¿Y el programa estará igual? O sea, ¿habrán reeditado Survivor para que el susodicho no aparezca? Bueno, ¿se acuerda que yo le había comentado que había habido cuatro ediciones, o sea, tres reediciones? Hubo una edición original y tres reediciones sobre esa. La idea en algún momento era dejarlo como voz en off. Esto lo digo en serio, pero me lo dice la gente de Telefe. Yo sé que además es genial porque si quiere mañana le traigo la prueba documental. Yo hablo de Marley y de la vocación de Telefe de invisibilizarlo y hoy yo ya sé quiénes son las dos o tres cuentas de Twitter o dos o tres portales que van a sacar notas contando todos los proyectos de Marley en Telefe, la vuelta de Marley, la estelaridad de Marley, porque le preocupa mucho esto y opera con periodistas amigos para que hagan como la contrainformación de lo que digo. Pero usted me conoce hace nueve temporadas, Lanata. A usted le parece que yo le voy a inventar algo sobre Marley o sobre alguien. Y la promo está al aire. O sea, yo no puedo quitar los planos de Marley de la promo que está rodando. Esto es así, le pese a quien le pese y aunque hoy salgan cinco a desmentirme o a decir que Marley es la estrella favorita de Telefe. Pero le hago una pregunta, ¿no es más fácil guardar el programa y ya, y listo, y no pasarlo? Es costosísimo. Y pero y casi con toda la vida de Pocero. Y pero ¿van a ganar algo con esto? ¿Con un programa que no se le puede promocionar la figura? ¿Quién va a poner publicidad? Digo, me pregunto. A mí me dicen que es un programa que está muy bien, que de hecho se grabó en una isla, si no me equivoco, del Caribe y de hecho que... Colombia, ¿no era? Sí, me parece que sí, que fue en el Caribe colombiano. En San Andrés de haber sido. Sí, la que sabe bien es Zufalo, yo ya me olvidé porque lo hicieron hace un año y medio, Lanata. Es que lo tienen guardado hace un año y medio y van a estrenar una novela turca y Marley está esperando turno de acá que termine Gran Hermano cuando entren los chilenos a la casa que bueno, eso es lo que está apurando el final. Así que bueno, yo ya sé, van a decir que va a ser por el mundo Copa América con Susana, con Lizy, con Betular, lo apuntalan con otras figuras de Telefe y Copa América es un contexto amigable. Digamos, estamos todos contentos sobre todo si a la Argentina le va bien, Dios quiera. Así que bueno, Le Pese, a quien le pese, Marley está invisibilizado de su propia promo, Lanata. Bien, ¿tiene números? Tengo números. Vamos al viernes y si le parece, vuelo rasante, lo más visto de América, LAM con tres puntos. Después, ninguno de los programas de América llegó al dos, Lanata, ninguno. Así que complejo, complejo el número. Yendo al nueve, lo más visto fue Bendita con 4.3. en la competencia de la tercera mañana sería, estamos con Arielito en 6.4, el zorro 4.8, con lo cual no se canta, no se festeja, no sé nada. Bien. Lo más visto del viernes, Gran Hermano, la noche de Robertito Funes Ugarte con 11.7. Después le voy a preguntar a Robertito porque dejó Espléndid que lo reemplaza a Jay Mamón, pero le voy a preguntar a Robert, que ento artúo ahí. Segundo, Escape Perfecto con 10.7 y tercero, Telefe Noticias con 9.9. Lo más visto del 13, es en los ocho escalones de los tres millones con 7.1. Un beso águido casca, beso, un amor águido casca. Yendo al sábado, lo más visto, Escape Perfecto, el especial sábado con 8.3. Lo segundo, Por el Mundo, de Marley, con 6.2. Y lo tercero, una peli del 13, la que antecede a Mirta, que se llama Aquellos que Desean, con 5.9. Cuarta quedó chiquita con 5.5. Es un gran, gran, gran número el de Mirta Legrán. Es un gran número. Primero porque no hay duplicidad de audiencia con la película que la antecede. Es muy difícil cuando uno hace un programa de actualidad salir de una película, que tampoco es un estreno, digamos la verdad. Entonces es una construcción propia de audiencia recontra sostenida, porque los cuartos son 5.9, 5.5, 5.5, 5.4, 5.6, 5.9. Muy bien, chiquita. La verdad, Chapo, espectacular la cruzada de Mirta Legrán. Yendo al 9, le diría que hay una trifecta de primeros, por un lado Chiche Helblum y su 70-20 hoy. Chiche, te amo, te debo, me llama toda la semana, te debo la presencia, Chiche, te juro, te juro que voy porque te amo y porque me encanta charlar con vos. También La Roca del Espectáculo hizo 1.6 y el debut de Deconstruidos, ¿usted sabe qué es Deconstruidos, la nata? No. El programa de Cocosili y mi amigo Diego Pérez, así que es un 50% bueno el programa, ya sabe cuál, no, mentira, mentira, no, no, está bien, qué sé yo, está bien, para la noche de sábado, está bien, me gustó 1.6, sostuvieron bien, está bien, está bien, Cocosili, más allá de la diferencia ideológica que uno pueda tener con él, es efectivo y Diego Pérez, te quiero, siempre. Bien, yendo a lo que son los destaques, lo más visto del sábado de América fue Pasión con 1.8 y del 9 ya le dije la trifecta de los 1.6. Cámara del Crimen. ¿Cómo andó vos? Ay, la nata. ¿Lideró? ¡Lideró! ¡Toma la nata, lideró con 2.1, lideró, bien, cómodo, cómodo, quedó lejos, es 5N, así que felicitaciones. Yendo al domingo, lo más visto fue Gran Hermano, la gala de eliminación con 16.4, los segundos, el espiando la casa de Gran Hermano y escape perfecto, ambos con 11 puntos, después vienen dos cines, uno de Telefe y uno del 13 y quinto, gran, gran, gran número para la peña de Morfi. En un momento pongo y estaban haciendo un reportaje íntimo, dije, ay, qué interesante, ¿a quién? A Lizzie Tagliani. Amo, amo que se hacen el reportaje íntimo ellos mismos, te amo Lizzie Tagliani, 7 puntos, la nata, ¿sabe qué? Que hable Lizzie Tagliani de aquí hasta la eternidad, porque si rinde 7 puntos porque estaba bien hecho, así que Leuco le hace un reportaje a Lizzie, estuvo lindo, yo lo vi. Lo más visto del 9 fue Implacables de La Roca con 1.4, estoy hablando del domingo, y América está complicadito los fines de semana, lo mejor fue un 1-1 de Pasó en América, que se me ocurre que esto es repe, porque habían discontinuado el programa de Denis Dumas, así que, ay, qué difícil todo esto, la nata, América está complicada. Volvé, Marce, escuché que Angelito confirmó la vuelta del Cantando, si el equipo del Cantando es el que confirmó Angelito, rompan la lista y arranquen de nuevo, chicos, salvo Maric Zaval y lo demás, rompan la lista y arranquen de nuevo, porque no va ni para atrás ni para adelante, esa lista imposible que escuché. Lo más visto de las news, Majulito y su cornisa, qué maravilla, con 3.1, segundo, dos programas de C5, no la ven, y duro, de domar con 2.5, y tercero, el programa de C5 que a mí me gusta, Argentina en vivo, con 2.4, porque no es ideológico, me encanta. Eladio, qué decirle, coló en el podio, hizo 0.9, pero coló en el podio, quedó tercero, después de Crónica hice 5, así que no está tan mal. Aprenda de Barbano. Pero es mi amigo, Eladio, no me tapúa usted, Gossi, por favor, yo a él lo quiero. Pero porque no entendí el comentario. Que aprenda de Barbano. Ah, que aprenda. ¡Vamos, vamos! La verdad, la verdad, y usted puede hacer 2-1. Para todos los mencionados, la nata, aplauso, medalla y beso.